En otros temas, por favor, no bajemos la guardia. La pandemia no solo no termina, sino que crece. En las últimas 24 horas, 134 personas fallecieron por coronavirus, la cifra más alta en casi cinco meses. Respecto a los nuevos contagios, la Secretaría de Salud precisó que hubo más de 34 mil. Recuerde que está en nuestras manos cuidarnos y seguir observando las medidas sanitarias.